Hola, bienvenidos. ¿Todo bien? Hoy vamos a hacer un Olaf. Es el cóctel de verano. Sí. Y la preparación es aperol chinar, jugo de lima y almíbar de jengibre. Jugo de hielo, una onza de aperol, una onza de chinar, media de lima y media de almíbar de jengibre. Vamos batiendo todo. Y terminamos con un twist de lima. Y voilà. Un trago Olaf, que está de moda en este verano en Uruguay, punta del este. Un trago. Un trago. Un trago.